Buenas tardes, señor consejero y vicepresidente. También saludo al público aquí presente. Y aunque gran parte de la Cámara ha estado más atenta a otros menesteres que al de la exposición que usted ha hecho del proyecto de ley, pero teniendo en cuenta las circunstancias, también en cierto modo es lógico que en lugar de mirarle a usted, mirarse para otro lado, centrémonos en lo que ahora mismo nos ocupa, que es la enmienda a la totalidad con devolución. Por lo menos, no me cabe la menor duda de que usted sí que me va a prestar atención y que me va a hacer la réplica también. El proyecto de ley, sin duda alguna, tiene una magnífica intención. Sobre la intencionalidad de la misma, poco tengo que decir. Sin embargo, lo que voy a objetar es que la misma consiga esos fines que persigue, esos fines que según la intención manifestada se persigue, que es el de la simplificación administrativa, que es el de la evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma, y que tiene que ver, en definitiva, con cómo llevar a cabo, materializar esos proyectos estratégicos. ¿Y ello por qué? Y a eso, precisamente, voy a dedicar el tiempo que tengo para justificar la enmienda a la totalidad. En primer lugar, por un argumento que es similar al argumento que he empleado en más de una ocasión para poner de manifiesto mi enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento. Una objeción que, sistemáticamente, el Consejo Jurídico y también el Consejo Económico y Social ha puesto de manifiesto. Ya el derecho romano prohibió la elaboración y aprobación de leyes que viniesen a regular materias heterogéneas e inconexas. Sus razones tendrían, sin duda alguna, y son muy distintas de las de ahora. La heterogeneidad de las materias reguladas en el proyecto de ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de servicios públicos de la comunidad autónoma, que alcanza nada menos que a los proyectos de interés estratégico, la simplificación administrativa y la administración electrónica, la gestión y evaluación pública de las políticas públicas y la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y la protección ambiental integrada es, a nuestro juicio, un auténtico potaje. Quien no lo haya aprobado, sin duda alguna, sabrá de lo que hablo. Generador de inseguridad jurídica que casi superan ingredientes a las conocidas leyes de acompañamiento de los presupuestos generales de la comunidad autónoma a los que he hecho referencia. Esta heterogeneidad evaluada desde el punto de vista de la técnica normativa es solo una de las críticas que los dos órganos consultivos de la comunidad autónoma, el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social, ponen de relieve en sus respectivos dictámenes. Y si bien es cierto que, en última instancia, el proyecto incorpora buena parte de las recomendaciones del Consejo Jurídico, como ha señalado el consejero, que efectivamente las incorpora a las del Consejo Jurídico, rechaza, sin embargo, en su integridad todas las observaciones realizadas por el Consejo Económico y Social. Tendrá o debería haber dado una explicación de por qué esas son rechazadas. Unas observaciones que constan negro sobre blanco en un dictamen fechado el 15 de noviembre del año 2012, lo que nos habla también del importante retraso del que adolece la tramitación de esta ley. Pero, como he apuntado, la heterogeneidad de materias abordadas no es el único reparo del Consejo Económico y Social a este proyecto, del que este órgano consultivo dice que no es, dice literalmente, no es el instrumento adecuado para conseguir materializar o, al menos, realizar avances significativos en los objetivos y fines que justifican la oportunidad de su elaboración. Sostiene también el Consejo Económico y Social que el proyecto, cito literalmente, no resulta una norma cuya elaboración pueda encontrar su fundamento en una necesidad específica. Y ello dado que muchas de las materias y actuaciones reguladas en el mismo ya forman parte del ordenamiento jurídico vigente, bien por ser disposiciones estatales de naturaleza básica y aplicación directa en todo el Estado, o bien porque ya han sido reguladas con mayor grado de concreción y vinculación jurídica por el desarrollo autonómico. Se trata de un proyecto que, además, sigue apuntando el Consejo Económico y Social, se caracteriza por la ausencia de aportación de novedades relevantes, eso lo dice el Consejo Económico y Social, en el ordenamiento regional que justifique su elaboración, por una deficiente técnica normativa y por la ausencia de normas que den cumplimiento para el ámbito regional a los deberes normativos impuestos por la legislación básica estatal en las materias que regula, así como por la carencia de normas prescriptivas y de plazos para su cumplimiento. Por último, sigue afirmando el Consejo Económico y Social, las tres modificaciones puntuales de las leyes concretas que incorpora el proyecto normativo podían haberse realizado mediante su inclusión en otros proyectos legislativos tramitados recientemente. El proyecto, en fin, pese a la declaración de intenciones de su exposición de motivos, carece de disposiciones tendentes a facilitar el proceso de simplificación, modernización y adaptabilidad de las estructuras organizativas de la Administración regional a los nuevos retos que se derivan de las actuales transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. En este punto al respecto, lo más novedoso que se le ocurre al Gobierno autor de este proyecto es el artículo 13, que dice que hay que crear una comisión de simplificación. Bien, se trata de una auténtica contradicción. Si hacemos caso a esta frase, según la cual, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Es decir, la mejor forma de resolver el problema de la simplificación es crear una comisión para la simplificación de los procesos de la propia Administración. Resulta una auténtica contradicción. Sin ánimo de ser exhaustivo, este proyecto modifica varias leyes. La Ley 7.2011 de Medidas Fiscales y de Fomento Económico de la Región de Murcia, derogando expresamente todo su título tercero. La Ley 6.2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. La Ley 4.2009 de Protección Ambiental Integrada, mermando las garantías ambientales contenidas en la misma, fundamentalmente en lo que hace a la exclusión de evaluación ambiental en determinados proyectos que pueden tener afecciones en suelos no urbanizables protegidos. Pero, además, este proyecto de ley desconoce que muchas de sus previsiones ya se encuentran, negro sobre blanco, mucho mejor reguladas en otras normas, tanto regionales como estatales, de obligar a aplicación en la propia región de Murcia, produciendo de este modo una repetición de normas que solo generan inseguridad jurídica. Este es el caso de las siguientes normas. La Ley 11.2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. El Decreto 302.2011 de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Ley 30.1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Acuerdo del Consejo de Gobierno del 17 de abril del año 2009 de medidas urgentes de racionalización administrativa. La Ley 2.2011 de Economía Sostenible. La Ley 17.2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y, en algunos casos, hasta el propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y la propia Constitución Española. En fin, comienza la exposición de motivos de esta ley afirmando que el Gobierno regional debe convertirse en motor de la recuperación económica desarrollando instrumentos que generen confianza en los ciudadanos y en la actividad privada. A nuestro parecer, con dos o tres proyectos que después son una pura ruina, como desgraciadamente sabemos en esta región, y con el intento que muchas veces ni siquiera pasa de ahí, de eliminar cuatro trámites en las ventanillas de la Administración, por muy electrónica que la queramos vestir, no se puede arreglar una región como la nuestra ni conformar, a nuestro juicio, un marco jurídico y económico predecible y estable que genere confianza en nadie. Necesitamos, por tanto, otros instrumentos que supongan un auténtico giro de 180 grados en nuestro modelo productivo. Necesitamos que vengan leyes a este Parlamento que garanticen el crédito a las pequeñas empresas asfixiadas por unas entidades de crédito privadas, que son prácticamente las únicas que nos han sufrido, las únicas que no han sufrido coste alguno por una crisis a la que contribuyen decisivamente a generar. Leyes que persigan de manera efectiva la economía sumergida. Leyes que doten de transparencia a la actuación política y castiguen a los corruptos. Leyes que garanticen la fiscalidad progresiva para que pague más quien más tiene. Leyes que graben a los bancos por las viviendas vacías que acumulan después de tanto desahucio, como en otras comunidades autónomas sí que se hace. Leyes que corrijan la enorme brecha social existente en nuestra región entre ricos y pobres. Leyes que garanticen la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales que afectan a derechos constitucionales como la sanidad y la educación públicas. Leyes que impidan que nuestros universitarios se conviertan en exiliados económicos en Europa. Leyes que generen empleo. Leyes que se comprometan a dar cobertura social a esa parte de la sociedad más vulnerable. Sean parados, jubilados, dependientes, discapacitados. Esas son las leyes que están esperando los ciudadanos de la región de Murcia y no este potaje de modificaciones legislativas de una diversidad de leyes en las que al final no se concreta ni se sustancia nada en lo que precisamente se pretende. Hay una discrepancia radical entre la declaración de intenciones que viene expresada en la exposición de motivos y el propio desarrollo que luego posteriormente se lleva a cabo. Que si bien hace caso del Consejo Jurídico en lo sustancial que es lo que viene a plantear el Consejo Económico y Social y también el Consejo Jurídico en parte pues se desentiende por completo. Por ese motivo presentamos esta enmienda a la totalidad de devolución. Y la verdad es que difícilmente se puede mejorar o se puede enmendar una ley inemendable ya desde el punto de vista formal en la que se producen modificaciones en cada una de las leyes en las que se pretende simulando una ley de acompañamiento en la que se pretende llevar a cabo. Por ese motivo planteamos que se debatan aquí cada una de las modificaciones de forma pormenorizada que se pretenden llevar a cabo y desde luego de cada una de las leyes que realmente se modifican debatamos sobre las mismas con cada una de las modificaciones particulares que se vienen llevando a cabo debatamos sobre proyectos estratégicos debatamos sobre simplificación administrativa pero con las modificaciones específicas de cada una de las leyes que se pretende modificar y desde luego no introducción también elementos repetidos y además que vienen ya sustentados en otra normativa con mayor claridad y en consecuencia con mayor seguridad jurídica. Por ese motivo nosotros planteamos esta enmienda a la totalidad de devolución. Muchas gracias. Gracias señor Fulcante. Turno del Grupo Socialista para presentar la enmienda a totalidad formulada al proyecto. Tiene la palabra el señor Navarro. Gracias. 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 Gracias.